La Cámara La Cámara No mamá, si no voy a ir a la escuela hoy. No mamá, es que oí a Dante y Trella en la universidad. No mamá, no mamita. ¡No! Pero señor, entendámonos con palabras. No. Y si no me haces caso, te disparo con mi pistola de esponja de alta densidad. Pero señor, te queda ahí. Y a usted, te queda ahí. A usted, te queda ahí. Y a usted, te queda ahí. Y a usted, te queda ahí. Y a usted, ven que con palabras todo el mundo entiende. Gracias, 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 gracias a la vida que me ha dado tanta gracia. Hola chicas. Chicas entren, no miren por la cortina. Gracias, gracias. ¡Ah! Hola. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Pantaleón el León, rey de la selva elegido democráticamente por los animales. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Ah, pues, Huambra! ¡Agárrate del árbol! ¡Ya te está llevando! ¡Vamos, Huambrillo! ¡Vamos, Huambrillo! ¡Agárrate, Huambra! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Huambrillo! ¡Oh! 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 Tienes mucha razón. He estado viajando durante días. el río Ucayale, el Marañón y el Amazonas se juntaron y hasta que de repente, tranquilo, ambra, tranquilo. Muchas gracias, señor. Mi nombre es Enario y me voy a lo más profundo de la selva. ¡Vamos! Con la cabeza. ¿Con la cabeza? Claro, como a ti tampoco te va a salir, chinchón. Ahí voy. ¡Au! 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 Y cuando estaba a punto de llegar a la copa de ese tico, ¡caía! Y cuando estuvo a punto de llegar a la copa de ese tico, ¡Estás aburrido de cantarlo! ¡Es que estaba muy divertido! ¡Guau! ¡Cueves, viernes, sábado 6! ¡Au! 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 ¡Sí! Y por habernos ayudado, queremos darte muchos regalos. ¿Regalos? Eso quiere decir mucho mitallo. ¡Mitallo, sí! ¡Oh! ¡Mucha leña! ¡Mucha carne! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Señores! Pero, ¿quiénes son ustedes? ¡Nosotros somos los acharunas! ¡Los acharunas! ¿Y qué significa eso? ¡Somos duendes del monte! ¡Duendes del monte! ¿Ustedes son los famosos duendes del monte? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muchas gracias, señores acharunas! Ahora sí, ya me retiro. Esperaré la mañana. ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡Queremos agradecerte más! ¡Gracias!